hola buenas tardes bienvenidos bienvenida a susurros del papel hoy os traigo un trabajito que acabo de terminar que un álbum de halloween esto es para un inter que tengo con retazos de papel y supongo que cuando suba este vídeo ya ella lo habrá recibido bueno el álbum es de 20 x 20 está hecha con con plumas con cartón plumas y bueno esta es la portada le he puesto una seca con araña y con murciélago esta boca truco trato aquí lleva unos caramelos de cristal y el cierre es esta mano que se que se cierra con una lazada depende del grosor del álbum como veis todavía no tiene ninguna foto y ya está bastante gordito lo encuadernado con los guayros rojos que no me ha salido muy bien porque me ha salido ahuevao no sé qué le pasó a mí con la zinc y la zinc conmigo pues la cinch pues me salió de esta manera y lo malo es que aquí conseguí estos guayros pues como que no y después de la parte de atrás pues los guayros le colgué una nota musical que lleva una calavera está vale y le colgué este trocito de dos hilos trenzados con un hilo normal negro y donde le he colgado algunas cuentas y unos cascabeles y por detrás pues nada le he puesto el hecho a mano y nada más aquí le he pegado también pues algunos brillantes como como simulando caramelo o peladilla también y y una araña con la tela bueno pues todo en cuanto a la portada después pues lo abrimos y en la contraportada tenemos aquí hay un sobre que lleva puesta una calavera también que le puse los ojos y en la citó y dentro de esto pues le hice estos dos marcos este que lleva no sé qué papel será éste este papel y aquí para poner un comentario de la foto que se quiera poner por detrás también es que hoy voy a decir a que todo lo he distresado para que pareciera todavía más horripilante y aquí le he hecho otra que es igual con esta señora que le puse el ojo en rojo un lacito y una perla modo de pendiente y después se abre y nada por detrás fue así esto se se pondría aquí y después la siguiente página pues también está distresado y roto y salen pues brazos y calaveras por todos lados mira y hay un brazo ahí hay un esqueleto y ahí hay otra calavera y book que está saliendo y la hoja lleva glitter vale después pasamos la hoja y aquí le hice un bolsillo vale que le troqué le fue una tumba aquí hay una mano que quiere agarrar este la calabaza aquí le puse una pincita de estas de calavera por si quiere coger una foto y dentro lleva dos tal este bueno que es para me poner una foto y este otro y por detrás este va así que se puede meter por aquí otra foto y este por detrás no lleva nada puesto es el bolsillo este después le puse aquí este este sobre que no lleva nada dentro y si lleva dentro dentro lleva luces de led para encenderlo y quedaría así este desplegable y esto se iluminaría con las luces que todavía no se la he puesto pero se las pondré es que no las tengo aquí y entonces tengo que ponérsela le hice esta otra hoja también con el mismo papel parece papel no sé papel de cebolla parece para que ponga aquí una foto esto se abre y aquí para poner otra foto esto se levanta para para que la momia quede encima de la foto después por atrás pues le puse esta calavera dos que se iluminan en la oscuridad y aquí le hice otra hoja de acetato que aquí puede poner una foto y aquí también y le puse pues el adorné con esta calavera o sea perdón con esta calabaza y con guas y de calabaza y por detrás como es como un beso de acetato lleva otro acetato y ahí pues le puse una calavera y unos corazoncitos esta es otro sobre de calabaza que dentro lleva este tarjetón o que es otro sobre por detrás va decorada con un gato y dentro está esta tarjeta esta tarjeta que va pegada a la mitad para poner ahí una foto y por aquí hace y aquí pone horripilante creen y está por detrás puesta se mete aquí dentro y ésta se metería aquí dentro y pasamos la hoja esto no llega hasta el mismo hasta el mismo fondo fondo de del sobre porque el sobre pues y además yo quería que se sacara y que se viese por aquí que se puede sacar la siguiente es un ataúd al que le he puesto la silueta de un esqueleto con esto con murciélagos que brillan en la oscuridad el ataúd se abre y está dentro pues este señor que dice que también se ilumina en la oscuridad está por detrás lleva un fantasma después la siguiente una hoja simple que bueno que viene con con veneno ácido y tal y por detrás lleva un árbol estampado haciendo sombra de el árbol que se ilumina en la oscuridad también después aquí hay otro sobre que también lleva este otro sobre que lleva una araña con la tela que es una maderita y por detrás le puse una calabaza y aquí dentro pues hay una tarjeta que tiene esta pegatina y por detrás así con con dos washi y esta otra que va así y por detrás nada le puse uno ojo y una boca porque si le pongo mucho cuando le ponga la foto es que no cierre la luz no sé si es que estos guay no son para la cinch pero no ha podido no ha podido ponérselo de otra manera bueno este es el sobre como ya os he dicho que va dentro de este otro que viene con una bruja estos sobres ya os enseñé creo que fue el año pasado en en un hall de compritas que los compré estos y estos los compré en aldi que ya había pasado Halloween y todo pero para esta vez me viene muy bien después está otra hoja que lleva otro bolsillo decorado con me salgo de cámara bueno decorado con este este washi de calabaza ahí también con una pegatina que está medio pegada para coger una foto y dentro lleva dos tags que es este para poner una foto y este otro también para poner otra foto y por detrás pues para comentar este sería la última página que ella la vuelta sería este que le he puesto este hueso que se abre para acá y se abriría en este desplegable que esto es un bolsillo y en el bolsillo le metí este tarjetón que va con unos huesos como saliendo y unos ojos que salen de la oscuridad se cierra para acá y así ahí le puse la palabra crepe y por aquí una y ya la contraportada de o sea el interior de la contraportada que le hice esta shaker con fantasmas pone Halloween y le estampé el sello de la muerte y por ahí creo que hay algún otro fantasma estampado y otros pegados y mirad es una shaker y esto es en cuanto al álbum que ya os digo que los guairos no me han funcionado muy bien lo he hecho polvo pero es que no tengo más guairos si no se los cambiaba y esto pues nada se pasa por aquí por el dedo y se le hace una muñita con una cuerda de yute todo lleva los tags también llevan cuerdas de yute pues este es para mi intercambio con retazas de papel pues nada más espero que os haya gustado y si me queréis dar un like pues yo que os lo agradezco y si queréis seguirme pues simplemente basta con que le deis por aquí a mi logo de susurros de papel le deis a suscribiros y ya está y así no os perderéis ninguno de mis trabajos o de mis compras que ningún vídeo que yo suba a youtube pues nada más lo dicho cuidaros hasta la próxima chao chau chau chau